Esta tarde, un grupo de 30 personas de MUNA se reunió en la Fiscalía General del Estado para manifestar que fueron víctimas de fraude de vivienda. Indicaron que David Menakawich, quien es licenciado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Mérida, en años pasados los visitó para ofrecerles unas 50 viviendas. Poco a poco la gente le fue dando dinero hasta llegar a más de 27 mil pesos, el tiempo pasaba, 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 y no veíamos ni inicios de que las casas se construyeran. Hasta hace un año teníamos la esperanza por la política y la presión, y a pesar de eso, nada. Nos dimos cuenta que era un fraude al ir a verlos y al visitar al licenciado, y nos checó los documentos, viendo que las instancias que estaban allá, una ya desapareció, que estaba en Paseo de Montejo, que era la constructora, las personas ya nos dejaron de contestar, no nos contestan el teléfono, y todos nosotros estamos desesperados. Señalaron que el año pasado pusieron su denuncia en Mashcanú, pero como vieron que no procedió, es por ello que decidieron venir a Mérida para hablar con el fiscal general y este ponga en su lugar tanto al defraudador como a las personas involucradas, que fueron identificadas como Norma Coyí, Karina Pat y Luis May. Ahorita nosotros exigimos justicia, exigimos que a nuestra gente de Muna se le haga caso, que nos devuelvan el dinero, porque ya pasaron más de tres años y las viviendas no vemos ni el indicio, entonces ahora la gente exige su dinero, muchas personas aún deben, pagan intereses por ese dinero, tenemos aquí a nuestra amiga que también está en esa misma situación, otra señora que hoy no nos pudo acompañar porque no tiene los recursos, cada semana está pagando esta deuda que fue adquiriendo y que pues cada día le comen los intereses. Comentaron que hay indicios que otros municipios están siendo afectados por las mismas personas, por lo que quieren saber dónde quedó casi 10 millones de pesos. En Ticul ya tenemos el conocimiento que sí ya pusieron su denuncia, esas personas, pero muchos municipios aún no se animan por temor, les tienen amenazados por las lideresas de ahí, de los municipios, pero pues no somos los únicos que hemos estado en la lucha. Con imágenes de José Flores, informado para Noticieros Telesur, Katia Castañeda. Gracias.